Comenzamos con novedades. La pandemia del coronavirus ha causado tres crisis en nuestra región. La sanitaria, la económica y también la ambiental. Y en ese sentido, urgen propuestas concretas y viables para evitar que esto afecte al medio ambiente. En este marco, con una propuesta al nuevo gobierno de Ecuador, la iniciativa Cuencas Sagradas Amazónicas presenta un plan bioregional. Nosotros tenemos todos los detalles a continuación. Fue mediante un evento virtual donde los principales representantes de la iniciativa Cuencas Sagradas, que reúne organizaciones sociales e indígenas de Perú y Ecuador, presentó el plan bioregional, una herramienta de planificación estratégica que profundiza las problemáticas más urgentes de la Amazonía. Nosotros hemos enfocado al menos tres crisis en las que estamos desarrollando esta propuesta. Por un lado, la de la pandemia que les comentaba, que ha tenido un efecto importante sobre la región amazónica, pero también una profunda crisis económica estructural basada en el modelo económico rentista o extractivista que lo conocemos hasta hoy. Y esto atravesado por la depredación ecológica que esta economía también ha presionado. Entonces, estamos ante esta situación que en el centro nos pone un punto de inflexión ecológica, que es lo que hemos llamado el punto de no retorno. La pandemia ha mostrado la necesidad de promover una economía para la vida. Por ello, presentaron las propuestas concretas que están enmarcadas dentro de este plan. Una recuperación post-COVID que garantice caminos de transición hacia un cambio de paradigma. Estamos discutiendo y profundizando estudios y análisis en la región sobre la renta básica universal, sobre el alivio y la renegociación de la deuda externa por la conservación y el apoyo a la no proliferación de combustibles fósiles en lugares de alta biodiversidad. Proponemos un acuerdo entre estados, entre empresas, entre sociedad civil, entre pueblos indígenas, entre instituciones financieras, para declarar una permanente protección en esta región fuera de los límites de las industrias extractivas. Domingo Peas, líder de la nación Ashuar, manifestó que Ecuador y Perú están entre los 17 países con mayor biodiversidad del mundo y que los pueblos y nacionalidades indígenas proponen el cuidado permanente de la Amazonía a través de alianzas entre diferentes sectores. Todos estamos errando. El sistema no es malo, sino que se pensó este sistema, pero no es un sistema integrador. Hoy en día es necesaria esta conciencia que toca crear. El plan bioregional propone un portafolio de proyectos que pretende atraer una inversión de más de 600 millones de dólares en los próximos 10 años. Este planteamiento incluye estrategias que garanticen caminos de transición y nuevos acuerdos de justicia ecológica y social.